Explow Record Base presenta Bolos Salvadoreños Los más bolos que el mismo guaro Un patrocinio de la página de Facebook de Bolos Salvadoreños ¡Hoy se bebe! Mezclando en vivo, DJ Quill Dos cervezas, por favor De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré, tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Tu amor Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres Eres Un sueño Bello Bello Eres mi alegría La dueña La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejarte pensar en mí? Si alguna vez Dejarte pensar en mí Mi soledad Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Me resisto a creer que te vas ni siquiera comprendo por qué pero si te vas si te vas te pido no llores pero si recuérdame recuérdame porque tú eres el amor de mi vida el amor de mi vida tal vez tú nunca me amaste tal vez yo yo nunca lo quise entender tal vez quisiera tu mañana regreses si te vas alguien te hará sufrir quisiera tu mañana regreses pero si te vas no quiero que nadie que mi amor a ti te haga llorar que mi amor y me ha no necesito que mi amor te voy a que mi amor te voy a no necesito mi amor me ya no necesito En ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé ¿Cómo encontrarla en ti? Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Estás disfrutando de las mezclas de Explode Records Bass El Salvador Corre Bajo este cielo te prometo Que ya jamás sigue a buscar Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida O olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque este me hace lo que siento Y el que dé mi pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Para así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de ti muerte Pa' ti en mi alma hay de tenerte Y hasta después Te voy a amar Te voy a amar Dos cervezas Por favor Dos cervezas Dos cervezas Por favor Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Le duele que le tengas Tanta fe Después que te he enredado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera Él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas Las puertas de tu corazón Cerraste con llaves Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Como ave cautiva Búscanos en nuestras redes sociales Explode Records Bates El Salvador Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor, ya no sabí Extraño mirar tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Dos cervezas, por favor Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero aún no te respondes Te lloré Te lloré Te lloré Dos cervezas, por favor Hoy se mueve Mezclando en vivo DJ Quill Que te han visto llorar Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que parecen nerviosas Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes no sueñas Que te faltan mis besos Que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Está disfrutando de las mezclas de Explode Records Face El Salvador Hoy se mueve Hoy se mueve Adiós Querida esposa Querida esposa Inocido de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós Perdóname Adiós Adiós Mujer hermosa Confrencia De mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós Adiós Reina mía Adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, adiós, querida esposa Abrigo entero de mis Empiezo a sentir el frío y el sol Pero entre el miedo El amanecer No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocarás, tarde o temprano Tocarás en tu mano y un beso le pedirás Contumidad Contumidad Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llere en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Las son noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es sustancial a la razón Es porque te necesito Mi amor 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 Estás disfrutando de las mezclas de Explode Records Base El Salvador Hoy se mueve He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres De mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Resulta a mi lado La mujer siempre buena A mí me querían Y yo como siempre Amor les fingiría ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas y mientes ¿Qué engañas y mientes? 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 redes sociales como Explore Records Base El Salvador Esos ojos preciosos motivaron mi deseo de amar cuando estaba tan triste de una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir y no saber que no es un sueño Lo que es yo hasta ahora Solo tú has sido capaz de hacerme sentir realmente feliz Tu comprensión mi amor Tu cariño tu coro han llenado mi vida de felicidad Esa ternura Esa ternura en tu mirada habló sin decir palabras me envolvió en algo tan bello Me llenó Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón sin ti moriría Mezclando en vivo DJ Queer Esta edición es producida gracias a Explore Records Base sonando en todo El Salvador Explore Records Base presenta Bolos salvadoreños Los más bolos que el mismo guaro un patrocinio de la página de Facebook de Bolos salvadoreños ¡Gracias!